Vas a comprender Que uno como yo no encontrarás Es duro perder Cuando hay amor Duele el corazón Todo te entregué Te amé con pasión No te bastó Lo que yo te di Fue con el corazón Que a ti no te importó Pero volviste tarde Y solo me encontraste Dedicado a mi amor La puerta me tocaste Estabas tan de malas Que mi mujer te abrió Vete ya de mi vida Por Dios que tengas suerte Porque de aquel amor Todo se me olvidó Canta con el alma Joe Pérez El tiempo pasó Y te hizo entender La realidad Que uno como yo No encontraste amor Que hoy quieres regresar Todo te entregué Te amé con pasión No te bastó Lo que yo te di Fue con el corazón Que a ti no te importó Pero volviste tarde Y solo me encontraste Dedicado a mi amor La puerta me tocaste Estabas tan de malas Que mi mujer te abrió Vete ya de mi vida Por Dios que tengas suerte Porque de aquel amor Todo se me olvidó Que me olvidó